Bueno, pues el problema que tiene la ciudad de la falta de protección de los menores es precisamente lo que estamos tratando de resolver. Nos preocupa mucho que los menores estén expuestos al consumo de sustancias psicoactivas, que en este caso es el alcohol, pero es una situación que se está presentando en distintos lugares de la ciudad que ponen en serio riesgo, en este caso una población que fluctúa entre los 12 y los 17 años. Se trata de que los dueños de estos establecimientos entiendan que hay unas reglas que deben cumplir y las autoridades del distrito están para que efectivamente esas normas se cumplan. Se realizó una jornada de vigilancia sobre situación de riesgo de menores en las localidades de Engativay de Kennedy y se encontró lamentablemente que hay personas inescrupulosas que quieren lucrarse induciendo a los niños a comportamientos de riesgo. Se encontraron cinco chiquitecas en la localidad de Kennedy y en la localidad de Engativá. En esas chiquitecas se verificó que se estaba expendiendo licor a los menores, se encontraron armas blancas y se encontró marihuana. Son niños en promedio de 12 años y es una realidad muy dolorosa que hay que enfrentar ya. Secretario, ¿la ley contempla algún tipo de sanción frente a esos mayores, adultos que están vendiéndole todo tipo de estucofacientes de alcohol a los niños? Las sanciones no son claras en la ley, no tenemos un marco legal claro. Está prohibido el expendio de licores a menores, eso conlleva el cierre del establecimiento comercial, pero en este caso no se trataba de establecimientos comerciales. En un caso fue la utilización de un salón comunal y en otro de casas particulares, todo con ánimo de lucro. Es decir, están induciendo a los niños a beber, a ingerir licor solamente como negocio y son, repito, niños en promedio de 12 años. En el caso cuando son utilizados estos lugares que no son apropiados, ¿qué pasa con la gente, los dueños de la residencia, los salones comunales? Sobre las residencias no hay un marco legal claro. Si fuera un establecimiento de comercio, podríamos cerrarlo o debemos cerrarlo. En el caso del salón comunal vamos a iniciar un proceso de investigación para imponer una sanción. Secretario, siempre ocurre esto, dice el bienestar familiar que ambos sean la sancionada a los padres. ¿Esas sanciones si son verdaderas? No, tampoco es que sea eso claro. Realmente el bienestar familiar tiene herramientas jurídicas de protección a los menores. Es decir, si verifica que hay un niño en situación de abandono, puede conducirlo a un centro de protección. Pero estamos frente a una realidad terrible que se está conociendo a partir de la medida que se tomó para el Día del Amor y la Amistad. Que es el hecho de que los niños en Bogotá en las horas de la noche son objeto de comercio, de estupefacientes, de comercio de licores y son sometidos a situaciones que ponen en grave riesgo su vida y su salud. Son niños y niñas en promedio de 12 años los que se encontraron ayer. Secretario, por último por este tema, el miércoles se van a arrepentir estos operativos que van a pasar para el 31. Claro, con mucho mayor rigor porque el día se presta para que estas personas inescrupulosas organicen estos eventos. Pero no es solamente este tema de las llamadas chiquitecas. Es en general también que hay una situación de falta de afecto de cientos de padres hacia sus hijos. El Día del Amor y la Amistad, durante la noche, estuvimos llamando a los padres de familia y muchos de ellos en las horas de la madrugada se negaron a concurrir a recoger a sus hijos. Es una situación que afecta al núcleo familiar básico y que está incubando situaciones de violencia, situaciones de riesgo. Está incubando una sociedad que repite los problemas y que no sale del ciclo de la violencia, el ciclo de la agresión, el ciclo de la niñez maltratada. Ahora, esto es en realidad una forma de maltrato. Dejar a un niño de 12 años ingiriéndole licor a las 12 de la noche en Bogotá es una forma de maltrato. Bueno, secretario, ¿se van a extender en otras fechas de lo que resta del año el toque de queda para menores? Sí, no tanto el toque de queda. Estamos estudiando la posibilidad de que se desarrolle un plan permanente de protección a la niñez en la noche. Y para ello, desde luego, tenemos que contar con el concurso de la autoridad máxima a nivel nacional en el tema de protección a menores, que es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Bueno, pues nosotros queremos que la ciudad de Bogotá sea una ciudad que se pueda disfrutar por todos, a todas horas. Desafortunadamente, esto todavía no lo logramos. Si las personas que tienen este tipo de establecimientos cumplieran las reglas, si los padres se preocuparan porque los hijos también cumplan las reglas, pues la ciudad sería mucho más tranquila, se podría vivir muchísimo mejor. Pero desafortunadamente todavía tenemos esta situación y es necesario que las autoridades intervengan. Nosotros, como autoridades del distrito, estamos interviniendo y vamos a seguir interviniendo. Las medidas que se van a tomar el día de los niños, el día de las brujas, están encaminadas precisamente a fortalecer las medidas de protección de la población joven de la ciudad.